Desde portuguesa, Venezuela, para el mundo. Producciones autovisuales, el creativo, siempre presente en los mejores eventos, junto a el programa radial, el show de los DJs, apoyando siempre el talento a nivel nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuéntale, dile que esta noche te quiere ver, cuéntale, cuéntale que besos me volquen, cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver, cuéntale, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que él no lo quiere ver. Cuéntale, que te conocí bailando Cuéntale, que te siente volver Cuéntale, que te traigo los gatos Cuéntale, que no nos vienes a caer Y quizás fue la noche la que te traicionó Fue el perfume de mi pelo que te castigó Y ya no te reconozco a tu traición Te tuviste mil motivos entre brazos Y quizás te habría oído como ya el no Como en mi en el juego de la pasión No le vengo a bailar y que es tu rol Y si por mí me sigas bien contigo De la bebida que lo cargaré De que no olvide o lo pioné Porque tu llorna se comparte Que no seas mío otra noche Otra, otra noche, otra Que yo no te volteo Otra, otra noche, otra Que tuve el bajo que era Otra noche, otra Me cantaré otra, otra noche, otra Que tuve el bajo que era Otra, otra noche, otra Me cantaré otra, otra Otra noche, otra Otra noche, otra ¡Gracias! 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 El sabor que no pone en el salón No se lo pones y no pones solos Yo, que si no a mi pie Serás mi vida y por lo que quieras ser Es lo único, no sé que no te da como No sé si te baila por lo que no te da como Bájalo bajo el corazón No es un poquito más, no es tan mejor Serás mi vida y el sonido Serás mi vida y el sonido No me da la vida y el amor Serás mi vida y el amor No me da la vida y el amor ¡Gracias! 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 En los mejores eventos Junto a El programa radial El show de los DJs Apoyando siempre el talento a nivel nacional